Con más de 70 participantes se llevó a cabo el torneo de golf de la Asociación de Desarrolladores Turísticos y Mobiliarios de los Cabos en su vigésima edición. La celebración tuvo lugar en el nuevo campo de golf chileno Bay, campo diseñado por el mundialmente reconocido diseñador Tom Facio, aterrizado en la majestuosa sierra colindante con la bahía conocida como el chileno, justo entre San José del Cabo y Cabo San Lucas. La inversión fue de 23 millones de dólares. Estamos muy orgullosos del campo, el campo se cayó por completo casi muerto durante el tiempo de la recesión y tenemos dos años pegándole durísimo para traerlo a como está hoy y orgullosísimos y ansiosos de que empiece el torneo y de tener todos sus invitados para En punto del mediodía, los participantes a este exclusivo torneo partían con dirección a los 18 hoyos distribuidos dentro de este magnífico campo con el propósito de divertirse y convivir. Estamos muy contentos con esta vigésima edición del torneo. Hubo una gran participación de todos los socios y también de la sociedad de golfistas, en particular de Los Cabos. Es el año que hemos contado con más patrocinadores, con más premios. Como te digo, ha habido un gran apoyo por parte de tanto de los patrocinadores como de los mismos asociados y los golfistas. Alberto Villada y Norma Rivera, fundadores y coordinadores para la realización de este torneo año con año, comentaron. Muy satisfecha, muy contenta y este torneo de Los Desarrolladores pues hoy es su vigésima edición y la empezamos el licenciado Alberto Villada y una servidora con mucho gusto. En el primer torneo tuvimos 100 participantes y así hemos recorrido todos los campos de golf. El año pasado abrimos Quibira y esta vez pues aperturamos Chileno Bay. Y empezamos en Cabo del Sol, en ese entonces yo estaba allá en Cabo del Sol. Y el torneo fue una cosa maravillosa porque nos integró, nos hizo participar, nos hizo trabajar de una manera diferente y creo que fue una cosa muy padre porque además tenemos la oportunidad de ir viendo cada uno de los desarrollos que están haciendo aquí en la zona de Los Cabos y cada uno con sus características, con sus particularidades, con las cosas que ofrecen. Al final los participantes convivieron en una comida ofrecida en la terraza de este legendario hotel chileno.